La parte correspondiente a los primeros asientos del avión. También se analizan los objetos y pertenencias encontrados en la aeronave ATR 72-212 que cubría la ruta entre Santiago de Náutica Civil de Cuba. Del Instituto de Expertos ya finalizaron las labores en el área de la cabina, en el interior, con el apoyo de las autoridades y organizaciones políticas y demás hasta antes a bordo. En estos momentos, la recuperación de los restos se realiza por personal especializado del Instituto de Náutica Civil. El Instituto de Náutica Civil de Cuba del Instituto de Náutica Civil. Gracias por ver el video.